Hola, soy Fátima del Rosario Huertes Coto. Estamos en las instalaciones de Pilates Balance y hoy vamos a conocer uno de los aparatos de Pilates, el Reformer, que este aparato nos ayuda mucho a tener la conciencia de saber cómo estamos trabajando el cuerpo, porque muchas veces no tenemos la alineación y de ahí se deriva mucho cómo debemos de trabajar para mantener la columna en su lugar. Lo que vamos a ver ahora es el Powerhouse o el Scoop, que es lo más importante de Pilates. Si nosotros no hacemos esta respiración, no nos va a ayudar los ejercicios. Entonces lo que vamos a empezar a ver es saber cómo utilizar los pulmones, llevar el aire a los pulmones y no llevarlo hacia el estómago. Si vamos a hacer una respiración profunda sintiendo la zona de los pulmones, que es la parte alta de la espalda, y vamos a inflarla hacia los lados. Voy a hacer una respiración profunda y voy a exhalar ahora sintiendo como si exprimiera los pulmones. Vuelvo a hacer una respiración profunda, inflando hacia los lados, que la caja se abra y al exhalar contraigo el pulmón. Eso lo hago en primer plano. El segundo plano es cerrar ahora las costillas, ya que cerré el pulmón, voy a cerrar la parte de las costillas flotantes y las voy a empujar hacia adentro. Entonces vuelvo a hacer una respiración profunda, exhalo, cierro las costillas, o los intercostales, empujo el abdomen y jalo el pulmón. Ahora, al exhalar pulmón y luego costilla y luego al último los músculos que se contraigan hacia adentro. Ya que hice esto, voy a jalar el ombligo hacia la columna y luego jalar la parte del abdomen bajo o jalar el ombligo hacia arriba. Entonces vuelvo a hacer una respiración profunda, exhalo, cierro las costillas o los intercostales, empujo el abdomen y jalo el ombligo hacia arriba hasta que sienta la presión bien los abdominales y la espalda como se empuja o se estira para atrás. Lo que vamos a ver ahora es un trabajo en el reformer. El reformer me ayuda a alinear más el cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, los cojines me impiden a que se levanten los hombros, que mi caja toráxica esté toda chueca y por consiguiente la columna esté toda desanivelada. Entonces al momento de acostarme, la columna va a estar totalmente protegida y vamos a trabajar la zona de las piernas. Con las diferentes posiciones que vamos a poner en la barra, lo que son metatarsus, arcos y talones, se va a trabajar diferente el músculo que son aductores entre pierna y los cuadríceps. Empezamos, siempre cuando me voy a acostar, siempre lo voy a hacer con la higiene de la columna. Nunca voy a llegar a derrumbarme o a acostarme a lo loco en el reformer. Entonces la higiene de la columna es sostener la columna derechita. Voy a colocar la mano derecha en el cojín, el hombro izquierdo debe de estar por abajo del cojín y luego de ahí voy a girar boca arriba para acomodarme en el reformer. Ok, aquí vamos a empezar con lo que son los metatarsus en la parte de la barra, los talones levantados. Siempre la parte del dorsal debe de estar apretada para que los hombros no se sientan tensos por forzarme con los hombros hacia arriba. Entonces al momento de jalar los dorsales hacia abajo ya los hombros están hacia abajo. Antes de empezar a estirar las piernas, siempre debo de mantener lo que es mi scoop o el powerhouse, cerrar las costillas, empujar bien el ombligo hacia la columna. Ya que tengo todo esto presionado, dorsales y abdomen. Ahora sí, voy a inhalar estirando las piernas y regreso exhalando. En la primera posición siempre debe de cuidar la rodilla que esté alineada con los hombros, que no se me vengan todas chuecas o la cadera toda a desnivel. Ya que terminé 10 repeticiones en esta posición, voy a colocar ahora los arcos en la barra. Las piernas ahora son juntas para trabajar los aductores y suelo pélvico. Igual preparo primero cerrando las costillas, metiendo el abdomen y vuelvo a repetir 10 veces el movimiento. De ahí me paso a la tercera posición. Coloco los talones en la barra y ahora van a ser las puntas en flex. Igual las rodillas alineadas a la altura de mis hombros. Nuevamente preparo mi abdomen, el scoop y otra vez repito 10 sentadillas empujando bien los abdominales. Ya que terminé los 10, me paso nuevamente a los metatarsos, talones levantados. La barriga siempre cuidando que esté hacia abajo, que no esté hacia arriba para no tensar la parte de las cervicales. Vuelvo a preparar otra vez mi abdomen, lo empujo y mantengo las piernas estiradas. Aquí es bien importante no llevar las piernas hasta atrás para que las rodillas no tengan tensión. Mantengo las rodillas un poquito relajadas. Voy a inhalar bajando los talones y voy a subir exhalando en punta. Inhalo bajando, subo exhalando. Terminando 10 repeticiones, me quedo en punta, contraigo bien los abdominales y regreso. Ahorita con lo que hicimos del trabajo del footwork, al poner las diferentes partes de la planta del pie, trabajamos los músculos de las piernas, tanto cuadríceps como aductores y la parte de la pantorrilla, los gemelos y los oleos. Trabajamos también lo que es el talón de Aquiles y eso hace que los músculos estén más pegados hacia la zona de los huesos y quitan mucho la presión de las rodillas. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es trabajo de la faja escapular. La faja escapular, al momento de que yo mantengo los dorsales presionados, las escápulas se quedan en su sitio y hacen que la caja esté, vamos, derechita con su centro y la columna por consiguiente está alineada. Le quita mucho peso a la parte del cuello y quita toda la tensión. Si tienen dolores de cabeza, eso les ayuda mucho al momento de bajar los hombros, porque al bajar los hombros, los músculos del cuello se estiran más y hacen que la sangre pase mejor por la cabeza. Ya que me acomodé bien en el reforme, cuido bien mi caja que esté centrada. Con cuidado voy a tomar las ligas que están a los laditos, en las barras, y las voy a colocar en mis manos. De ahí voy a llevar nuevamente, siempre cuando voy a empezar a hacer algún movimiento, es siempre cerrar las costillas y jalar el ombligo hacia adentro. Nunca voy a levantar las piernas jalando el abdomen hacia afuera, sino siempre debe estar hacia adentro. Entonces llevo las rodillas hacia el pecho y voy a colocar los codos pegados a las costillas. De ahí voy a inhalar. A la hora de exhalar, voy a cerrar las costillas y estirar bien los brazos, para mantener bien lo que es la caja en su lugar y mantener la columna derechita. Ya que hice 10 repeticiones, voy a levantar los brazos a la altura de mis hombros. De ahí mantengo la tensión con la parte de los dorsales para que la liga no me jale para atrás. Entonces mantengo el dorsal apretado y exhalo bajando los brazos. Voy a inhalar levantando a la altura de mis hombros, mantengo la resistencia con los dorsales y exhalo bajando. Igual, cuando haya terminado 10 repeticiones, me quedo abajo, manteniendo los dorsales bien apretados para que no me gane el peso y me vaya a llevar el peso hacia los hombros o hacia el cuello. De ahí voy a levantar la cabeza hasta que se despeguen los homoplatos. Para que no pase la tensión al cuello, siempre debe estar hacia arriba. Si no, pasaría completamente el peso al cuello y eso es muy molesto. Tenso bien los abdominales, de ahí voy a estirar las piernas al frente y empiezo de arriba hacia abajo, manteniendo dorsales apretados para el jambre. La técnica de pilates está diseñada para poder trabajar conscientemente sobre nuestro cuerpo. Bueno y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima.